Pertinegros unidos son Cáceres. Estoy tremendamente feliz de poder terminar la primera vuelta con Victoria en casa. Que toda la afición de Cáceres pueda terminar el 2016 con el rebustillo agradable de que su equipo haya ganado. Quiero felicitar a todo el mundo por el apoyo y porque entre un 2017 tenga salud, que es también lo que yo le pido para mi equipo. Y bueno, la verdad es que el partido ha sido, ha estado claramente marcado por un inicio nuestro sin ritmo. Todo lo contrario que habíamos entrenado, lo habíamos hecho extremadamente bien, con mucho ritmo, jugando muy bien los detalles del juego. Un poco porque sabíamos que la baza de Huesca era su defensa. En los primeros 20 minutos no hemos estado demasiado acertados. Luego sí es cierto que nos ha marcado mucho las faltas de Sandy y de Ragnar. Dejamos de tener referencias en el poste bajo y eso nos hace jugar demasiadas bolas para el juego exterior sin tener mucho equilibrio. En defensa, trampeando situaciones con los 13 defendiendo a 4 y Bullitt nos hace 13 puntos en los 20 primeros minutos, cosa que no es normal porque no estaba notando tan fluido hasta ahora. Y en la segunda parte nos hemos recompuesto a todos los niveles. Hemos sido más duros, hemos defendido mucho mejor, hemos dominado el rebote, hemos jugado bastante más físicos, con más ritmo. Y luego hemos tenido la referencia interior, tanto de Sandy como de Ziggy. Incluso cuando han jugado los dos juntos han jugado muy bien. Han hecho un buen partido en la pareja de interiores en los 20 últimos minutos. Y bueno, el inicio del partido los empecé con Guille, que ha hecho un gran esfuerzo por ayudarnos porque está realmente tocado del aductor. Y me aconsejaron, el fisioterapeuta, el tratado físico, el médico, que si era posible que empezara el partido para que no se enfriase. Lo ha hecho muy bien, han jugado los triples, nos ha dado el ritmo cuando ha salido en los dos últimos cuartos también. Y José ha mantenido muy bien el ritmo del partido. Ha sido muy listo, ha controlado el juego y hemos jugado con más referencias. Cuando hemos anotado por dentro, pues nuestros exteriores han tenido más posibilidades de anotar. Y así ha estado Nico y Racco sumando desde la línea de tres y ha sido un final de partido bastante placentero. ¿Preguntas, por favor? Yo pienso que el porcentaje de tiros de tres sea mejor que el de dos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros posiblemente, no sé si somos el primero, si no somos el primero, si no somos el primero, si no somos el segundo, equipo con mejor porcentaje de tres de la liga. Y además que gastamos muchos tiros. Usamos un equipo que gastamos muchos tiros. Pero bueno, también es cierto que hoy se nos han salido cosas increíbles. Hemos hecho bandejitas que se han salido solos debajo del aro, fallábamos unas cosas. Bueno, no siempre se puede hacer todo bien, pero creo que hemos estado muy acertados en la línea de tres cuando hemos tenido referencias interiores. Si no, nos ha costado mucho más. En los dos primeros cuartos mucho más. Bueno, ellos han defendido tremendamente duro a Sergio, se han puesto cara a cara con él, apenas podía recibir. Y sin embargo, él ha sido súper listo defensivamente, nos ha ayudado en el rebote, en situaciones de ventaja, ha sabido trampear, pintando. Nos ha ayudado mucho en una faceta, en muchas facetas, no solo la anotadora, y eso es muy importante para nosotros. ¿A partir de arriba, más allá del de hoy? Lleva ya varios partidos, ha mejorado, ha mejorado. Y luego, lo ha hecho hoy bien de cuatro, y cuando juega de cinco, lo hace mucho mejor. ¿Alguna cosita más? ¿Cómo se presenta el próximo? Bueno, ahora vamos a juntarnos todo el equipo, vamos a celebrar que hemos hecho una, creemos que una extraordinaria primera vuelta. Y luego, pues, vamos a trabajar el día uno, entrenamos, el dos entrenamos, y el tres nos vamos a Palencia, a intentar competir de la mejor forma posible. A ver si somos capaces de subir nuestro nivel fuera de casa y, por lo menos, estar para, teniendo las sensaciones de que podemos hacer el mismo trabajo fuera de casa como lo estamos haciendo aquí. Pero ahora vamos a celebrarlo. Así que, yo os deseo un feliz 2017 a todos y a todas. Oh, gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.